Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y perdón por alzar tanto la bosa de inicio, disculpen de verdad Y hoy vamos a continuar con nuestra aventura aquí en la avanzada Borgorock Y ahora vamos a hablar con el señor supremo Borgorock, precisamente En el video anterior hicimos una misiones de unos murlocspan bastante, muy, muy, muy importantes O sea, a mí me gustó bastante Y vamos a ver qué tan nos traen las misiones de hoy, si nos sorprenden o qué pasa Venga, mira, si tenemos prerequisitos, sí, ayúdalos a encontrar la paz, sí, tiene prerequisitos Y dice, preséntate en la caravana de Quijacero Ese zoquete de Quijacero ha intentado guiar nuestras caravanas de suministros a través del cementerio Taunca Acabaremos de entablar relaciones con ellos Ahora la caravana yace en ruinas, destrozada por los espíritus Taunca que salieron de sus tumbas a causa del pisoteo Ve al sur y ve si puedes arreglar la situación, chamán Envíe a la bruta Puño Furia y a otros pocos allí para echarle una mano Ve a ver si puedes ayudarle, eso me falta leer Ah, bueno, es por acá Es por allí, pero yo pienso darme la vuelta porque allá arriba hay muchos elementales y no, son un fastidio Eh, porque todos son hostiles, entonces, vamos a ver esta vuelta Igualmente por acá, aquí sí ya veo la caravana Igualmente por acá se puede venir, ¿no? No pasa nada, no pasa nada Pues me encanta, me encanta esta, no sé, esta forma Me gusta mucho más que Terra Allende, sí, sí Terra Allende me gustó, me gusta Terra Allende Pero Rasguinarte me encanta más Me encanta Bueno, Terra Allende me gusta Yo creo que menos me gustan las zonas de nivel alto de Cataclismo Es más, creo que me gustan más las de nivel bajo que las de nivel alto No sé por qué Bueno, las de nivel bajo cambiadas, ¿no? Bueno, yo por qué estoy matando a estos Quisiera saber por qué los estoy matando ¿Por limpiar? Mal hecho Mal hecho Vamos a saber, es que vamos a ver Vamos a mirar cuántas misiones vamos a hacer el día de hoy Dice, tengo que limpiarle este desastre No te vayas Pero lo haré sin quejarme Presentate, listo Esto no es bueno, chamán El enviado Pesuña Orgulla Dice que estas son las tierras de descanso de sus honorables ancestros Ahora sí vamos a aceptar todas estas misiones Y las vamos a hacer en simultáneo Homenaje a los difuntos Nuestros difuntos merecen fulguridad digno de héroes Pero no tenemos que enterarlos aquí El suelo sagrado tanca No te pediré que arrastres sus cuerpos hasta aquí Pero toma esto y vuelve al cementerio Cuando te encuentres con la caravana de guardias y trabajadores muertos Incinéralos Honra a nuestros muertos, chamán Ayúdalos a encontrar la paz La estupidez del comandante jefe de Quijacero Ha provocado este desastre Como se le ocurre atravesar un cementerio tanca con su caravana Pero lo hecho, hecho está Ahora tenemos que enfrentarnos con las consecuencias El señor supremo Borboronk Digo, Borborok Se ha pedido que ayude al enviado Pezuña Orgullosa como me sea posible El enviado ha pedido que ayudemos al espíritu de sus antepasados a encontrar la paz eterna ¿Qué me dice, chamán? ¿Eres lo suficientemente hombre para encargarte de esta simple tarea? Que el brillo de tus armas nunca se apaga Cuando nos movamos nos moveremos rápido Preparados para acabar con cualquier cosa que se interporga en nuestro camino Un placer El enviado Pezuña Orgullosa Eres una idiota En serio Atacamos Uno de los orcos llamado Quijacero ha intentado Ah, no, este no es, es Quijacero, perdón Ha intentado ahorrar un poco tiempo tomando un atajo a través de nuestro cementerio Espero que este no sea el modo habitual de operar de la horda Tauren A los Taunka acabarán con ustedes Pero tienes pinta de querer arreglar este en... ¿En qué? ¿En qué? ¿En tuerto? ¿Qué es eso? Bien El espíritu maldito de Quijacero atormenta a este lugar Molesta al resto de mis ancestros Tenemos que acabar con él Si sobrevivimos a esto Cuéntaselo al Señor Supremo Porcuroc En la avanzada del norte ¿Estás conmigo? Sí Entonces, creo que voy a poner como objetivo principal El de... Sí, este Vamos a incinerar Pero antes vamos a matar unos porcuros Ahí está Y ahí está Si tenemos en cuenta que yo tengo un mal equipo Y aún me va bien Eh, no Fue el orco el que hizo todo esto mal El de la caravana Mire como que yo destrozaba esa caravana por los espíritus Aquí ya es el cabal de uno de los trabajadores de caravana Quijacero Ay, lo siento Gracias por tu buen trabajo Eh, mire, 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 mire ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está? Acá Acá ¿Por qué están atacando a estos? No, no dejar que los maten ¿Tú qué eres? Un enviado Listo A ver si pasa algo Por defenderlos Recupera tus fuerzas El lugar donde Quijacero fue arribado justo Está justo ahí ¿Es este? No Necesito acercarme Tampoco sé de lo que vamos Creo que voy a avanzar con ellos Porque me conviene Entonces voy a coger este cuerpo Y prenderlo A ver Sigamos avanzando con estos ¿Ve? Qué raro, ¿no? A ver si sigue avanzando Sin embargo, voy a seguir matando a unos Ahí están Vean Ahí se va a desandarte el perro Y su cadáver ¿Qué es esto? ¿Está sobre nosotros? Oh Yo creo que normalmente la gente no lo hace así Perros, ayúdenme Perros, ataque Soy libre Gracias ¿Qué? ¿Por qué dijo eso? Vamos a ver si el enviado Pues señor Guido, se dice algo Ha luchado bien Ahora ve hacia el norte Hasta la avanzada orca Información supremo Por coro Que no es de nuestro archito Vean pues Gracias Chao Que se vaya bien ¿Cómo te llamas? Ah, te fuiste Bueno, pues de vuelta Vamos a incinerar Todos los cuerpos Venga, estas misiones están bien interesantes Me gustan mucho Es que son diferentes Son mucho pólvora Me encanta A ver La verdad no veo muchos cuerpos Aquí hay otro Allá estoy viendo otro ¿Listo? Incineraremos este Bueno, yo no tengo que preocuparme Más bien Enfocarme en los taunca Espíritus taunca Sino en Incinerar a estos A ver Esta es una horquita Acá hay más Murió Muchísimos Qué masacre Enojaron a los espíritus Muchísimo Y se me falta matar a uno Y eres tú Ahí está Ah, hay un agua Que tengo pendiente Que creo que sí Tiene que ver con esto Y es Los pirados chiles Los pirados chiles Yo no los he subido Y esta Apenas son loro O ya lo hice Vamos a ver No, ya lo tengo Ahí tengo mucho más Para subir Hasta 450 Es una cosa bárbara Homenaje a los difuntos Gracias, chamán La horda No se deja Sus muertos En el camino Nunca debía haber ocurrido En cualquier caso Que Hacero Se portó Como un Insensato Bien hecho, chamán Debes de tener Mucha experiencia Luchando contra los no muertos Y Y si ¿Qué? Y si antes No la tenías La tienes ahora La necesitarás Para sobrevivir En Rasga Norte Que tengas un buen combate Me está dando Más reputación Con la ofensiva Grita de guerra Ahí está Ah, ya lo tengo Que volver Como Borgo Se me ha olvidado Bueno, vamos a volver Por acá Así me ataquen Los elementales Aunque voy a intentar Esquivarlos Está imposible La verdad Intente morirlo No, esto está muy difícil De esquivarlos Ah, por acá puedo Uy, mi nombre Se está moviendo Y se están peleando Estos Entonces ahí por ahí paso Eh, ¿qué pasa? Me está yendo bien Pude Pasar Sin que nadie me atacara No me lo imaginé Que fuera a pasar así Bastante bien Bueno, pues parece Que vamos a terminar El video hoy Sí, señores Sangre y truenos Ha salvado nuestra Recién establecida Relación con los tankas Gracias por arreglar La situación Acá Magosh Hicks A ver Eh, sí Hay que recomendar Valorio No porque me sirva No, no Oh, oh ¿Qué pasó? 350 No, ¿qué fue? Sigo siendo amistoso Y ahora Me lo pongo Por este Ah, qué triste Esa la verdad Ponerme esto Ay, no puede ser Pero pongamos este Creo que me sirve Vamos a mirarle Esquivar Bueno Como por cambiar Esta estica La verdad Porque no Mirándolo No me sirve mucho Y tampoco me importa Mucho eso En el siguiente Miren por acá Vamos a ir En el siguiente video Vamos a estar Mejor dicho Ya en lo que es En el bastión Grito de guerra Así que No se las agarraron Si van a ir allá De hecho Vamos a terminar El video Volando Hacia este lugar No te asustes Vamos por allá Rápido Nos vemos Espero que les haya gustado Mucho este video Disculpen si se ve mal la calidad Y es porque Se está moviendo muy rápido Y no siendo más Por ahí Me despido En este Draco León Con una vista Bastante bonita Que Venga No quiero volar Pero Tiendo en cuenta Que tenemos estas vistas De vez en cuando Si me gustaría volar Bye bye ¡Suscríbete al canal!